Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es Mencio Malcuadrado. Antes de comenzar este vídeo quiero mandar unos saludos muy especiales a William Sánchez, muchas gracias por seguirme, Paola González, gracias por el apoyo, Jorge Castillo y a su amigo Pavel Pérez y también un gran abrazo a Luis Trujillo. Recuerden que si quieren que les mande saludos pueden dejarlo acá abajo en los comentarios, en las redes sociales o donde ustedes gusten y con gusto les mandaré saludos. También hay una sección en el canal que se llama Tu Espacio, actualmente solo hay un vídeo con respecto a ese y es en el que me gustaría que ustedes participaran, pueden hacer vídeos de unboxings, presentar alguna figura, no sé, cualquier cosa, me la envían a mí y yo la podré subir al canal dándole sus respectivos créditos. Esto es para que este canal realmente sea lo que yo busco que sea, no un canal mío sino un canal nuestro, una comunidad. Pero pues bueno eso ya queda en ustedes y espero estén animados, recuerden que si quieren saludos acá abajo en los comentarios y si quieren el sorteo por favor igual acá abajo en los comentarios. Hay alrededor de unas cinco o seis personas interesadas pero para que esto funcione esto, más gente interesada. Entonces, vamos a continuar con este vídeo y por favor, si les gusta este contenido, apóyenlo, déjalo un like, su comentario y ya saben su roteo y demás. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos Miniso y tenemos este rompecabezas. ¿Por qué les estoy presentando esto? Porque alrededor del 16 de agosto al 15 de agosto hace un mes, Miniso adquirió la licencia, bueno, sacó los productos de Marvel, adquirió la licencia hace más, más tiempo, algunos meses. Y está sacando este tipo de productos. Yo espero que saquen unos más interesantes, hay por ejemplo un martillo de Thor y demás que están muy bonitos pero por el precio siento que no valen mucho la pena. Yo adquirí estos productos para mostrarles esta nueva línea y espero les gusten. No son muchos, son como tres me parece, pero pues vamos a revisarlos rápidamente. Son de la tienda Miniso y me parece que van a seguir sacando productos nuevos y como pasó con la hora de aventura, algunos productos que salieron y se acabaron ya no los repusieron, así que estén al pendientes por si quieren adquirir uno de estos productos de Miniso de la nueva licencia de Marvel. Como pueden ver, estos los adquirí en días diferentes, este justo cuando salió y estos hace poco, en el mes de septiembre. No quería sacar un vídeo hasta tener pues por lo menos más de un producto, ya que sólo tenía este. Y pues vamos a ello. Voy a dejar esta bolsita de este lado y vamos a revisar rápidamente este rompecabezas. Había tres o cuatro modelos cuando recién llegué y pues estaban bonitos en cierta manera, pero lo que no me gustó mucho es que tenía esta temática como de Halloween. Entonces, pues yo quería algo especial, no sé, como este rompecabezas que tenemos aquí en el fondo que me encantó. Este igual costó $150 pesos mexicanos, son rompecabezas de mil piezas, pero no me gustó mucho que tuviera esta temática de Halloween. Aquí pueden ver el rompecabezas completo, tienen las calabazas y demás, pero hubiera estado mucho mejor si fuera un rompecabezas más genérico de Marvel, que no tuviera como estos símbolos. Y de hecho este fue como el rompecabezas que más me gustó de los tres o que menos contenido tenía y ya se lo imaginan los otros. Tenía bastante contenido como de Halloween en lugar de enfocarse en su licencia de Marvel, ya sé, estos rompecabezas para que los pudiéramos, no sé, éste lo busco enmarcar como el de Funko Pop. Y pues bueno, a lo mejor éste lo llevo a armar, no es seguro. Bueno, sí, sí es seguro que lo voy a armar, pero no creo en marcarlo, sino cuando lo arme, a lo mejor yo lo desarmo y lo guardo, solamente como para ver cómo se ve y demás, por lo mismo que tiene la temática de Halloween. Si hubiera sido un rompecabezas más genérico como éste, por ejemplo, claro que buscarían marcarlo. Pero pues ya, eso ya está hecho, ya lo hizo Mimison y está bonito, aquí pueden ver, 149.90 mil piezas. Marvel puzzle, material total, completo este puzzle de acuerdo a la referencia. Y aquí está Marvel Avengers, nada más especial. Y vamos a proceder a abrir lo que les parece para que veamos cómo están las piezas. Si quieren en otro vídeo les puedo mostrar el resultado final de cómo se ve este rompecabezas armado, pero por lo tanto nada les voy a mostrar qué es lo que viene en este packaging. Entonces vamos a abrir esto, así, lo abrimos por aquí, quitamos este plástico, y vamos a abrir esto así. No, se abre por acá. Y es una caja así sencilla y de una de las piezas. Tiene también un papelito acá adentro, no vamos a olvidarlo, que es un póster. Bueno, es la imagen de referencia, así tendría que quedar. Esto es un bonito detalle, Marvel Avengers, que yo siento que sí deberían tener como los rompecabezas. Así tú ya lo pones mientras lo estás armando y no tienes que estar fijando como en la imagen que tienen acá pequeña. Está muy bonito, la verdad. En esto sí se rifaron, buena idea. Vamos a ver si lo puedo doblar bien. Ahí está. Y vamos a ver cómo el tamaño de las piezas. Aquí lo tenemos. Parece ser que es un poco más grande. Por ejemplo, que estas piezas del rompecabezas de abajo. Si es un poquito más grande, un pelín. Aquí tenemos las piezas. Entonces voy a armarlo lo antes posible y quizás se los muestre así, completo, pero no sería en este video. Sería quizás una imagen del Instagram o del Facebook. Y creo que esto es otro tema, porque al ser una caja así, si queremos como guardarlo. Es un pain porque tenía como la forma de la caja. Entonces si tú lo quieres volver a guardar en su caja así desarmado, pues ya es un rollo. Entonces ya lo voy a dejar así. Y vamos a seguir con este múltiple unboxing de las licencias de Marvel en Miniso. Voy a ponerlo por acá. Voy a ver si lo puedo guardar en algún momento. Pero por ejemplo este venía en una caja que tú levantabas la tapa. Y listo. Pero pues bueno. Entonces aquí está la bolsa de Miniso. Vamos a abrir estos productillos. Voy a cortar el sello. Y si aquí tenemos dos productos. Es este soporte para coche. Y este que me encantó. Que es un aromatizante para coche. Hay otras versiones de estos que no son aromatizantes. Nada más el muñequito. Y la verdad si me hubiera gustado más tener uno de esos. Ya que es creo que tres veces más barato. Y lo puedes tener donde quieras. Este pues es para coche. Aquí tiene su tester para que tú lo huelas. A ver huele muy bien. Pero pues me hubiera gustado más tener la figurita más barata y ponerla en mi habitación. No sé. Este costó 150 pesos mexicanos. Y este 120 pesos mexicanos. Entonces vamos a abrirlo para ver cómo vienen los materiales. Este carro holder. 119.90. Nada más que resaltar. Voy a ver si puedo abrirlo con esta cosa. Ahí está. Y vamos aquí. Un poco a poquito para no dañar el producto. Así. Disculpen si me tardo. Y ha sido más sencillo con las tijeras. Espero a ustedes les gusta ver el putter. No sé si lo abrimos aquí. Aquí tenemos el phone holder. Vamos a hacer otra parte aquí. Y espero que ya no salgan mucho más. Por eso me gustan mucho los packaging así. Los que son como que difíciles de abrir. Ahí está. Vamos a ver si lo puedo sacar ya. Me parece que sí. Sigue enganchado. Ahí está. La alzada era por la parte de acá atrás. El material no se siente tan excelente cantidad. Aquí tiene. Para que tú cambies la parte de atrás. Que sería. En este caso. Viene este. Es para la ventisca. O por donde sale el aire del coche. Aquí lo insertas. Bueno. Tienes que quitarle esta cosa. Tú lo insertas. Bueno. Metes esto aquí. Lo insertas. Y ya. Tú lo aprietas. Sencillo. La verdad. Los materiales. No son de excelente calidad. Pero está súper bien. Aquí tú ya metes lo que es la ventisca. Y me gusta que sea como goma. Porque yo había adquirido del Mercado Libre. Un foam holder con imán. Y se rompió esta parte que no era con goma. Porque al meterlo. Pues. Al parecer lo metí con mucha fuerza. Y se rompió. Entonces en teoría. Aquí va el foam. Tú lo jalas. Y es todo lo que tiene. Entonces por ejemplo. Tú pones este aquí. Y en teoría con el peso. Pues ya lo acabo. Y tienes Spider-Man acá atrás. Entonces tú lo dejas así enganchado. Y ya con el peso lo engancha. Por ejemplo. Yo tengo esta funda. Y encaja perfectamente. Pero también tengo otra funda. Que tiene ya lo que es el lado acá atrás. Creo que ese va a tener un tema. Pero pues mientras ya tengo esta funda. Está muy bonito. Si no tienen uno. Si se lo recomendaría. Tiene como que unas manchas. Pero pues. Lo voy a poner en mi coche. Y pues ya. Tomás. No tiene la enciencia. Lo dejas así. Lo dejas caer. Y ya lo engancha. Para el GPS. Y se ve que tiene buen agarre. O sea. No vibra tantísimo. Como otros modelos. Entonces vamos a dejar este por acá. Este lo vamos a tirar. Phone Holder. Y vamos a la estrella del video. Que sería. Car Air Freshener. Aromatizante para coches. Para Iron Man. Había varios modelos. Están varios Vengadores. Está Capitán Amable. Está acá. Capitán América. Está Iron Man. Está Hot. Y también tiene su versión chiquita. Me enteré después. Que también existe. La versión chiquita. De este. Que no es aromatizante. Pero. Pues bueno. Ya adquirí este. No creo adquirir el otro. Como les dije. 149.90. 6 gramos. Miniso. Aromatizante para auto. Y pues. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos. La pestañita. Aquí lo ponemos. Ahora voy a quitar esta parte. La pestañita. Y aquí viene como. Su blister. Como si fueran. Los clásicos. Funko Top. Aquí le desenganchas la cabeza. No. Viene pegado. Si no sé que tanto afecta el producto. Ya. Viene pegado aquí. Esta parte de abajo se abre. Y ya lo tenemos. Lo que no sé. Lo que no sé. Es como esto. Lo tienes que pegar en el coche. Ahí está. Se queda como el pegamento. Acá atrás. Esta no me agrada. Y es Bobo Fett. Por eso de hecho. Tenía pegamento. Para que no se le moviera la cabecita. Tiene aquí la muestra de aromatizante. No vienen como tal las instrucciones. Pero. Pues no huele tantísimo. Pero la figura está muy bonita. Si es como para ponerla en el coche. Pero. Yo siento que se va a caer. Por ejemplo. Por acá. Tengo que averiguar. Como enganchar esto. En el coche. O como es que sale el aromatizante. No. No tengo ni la más mínima idea. A ver. Voy a empezar a investigar tantito. Y ahorita les muestro. Y pues bueno. Fue más sencillo de lo que pensé. Como debería de ser un producto. Entonces. Tienes de dos. Por ejemplo. El chiste es que tú. Lo vas a tener pegado aquí. Entonces tú ya nada más. Lo puedes zafar así. Lo jalas. Y. Listo. Pero. Si tú todavía no lo tienes pegado. Lo puedes abrir fácilmente. Empujando estos ganchitos. Así. Y empujas el de acá. Y listo. Entonces lo que contiene el producto. Acá adentro. Es el aromatizante. Y el pegamento. Entonces tú lo pones aquí. Y ya lo pegas en tu coche. Y ya destapas el aromatizante. Y listo. Entonces está muy bonito. Si lo recomiendo la verdad. Algo elevado el precio. 150 pesos. Pero. Pues es lo que hay. Entonces aquí tenemos estos. De Miniso. Como saben. Me encanta. Bueno. No sé si lo sepan. Pero mi superhéroe favorito. Es Spiderman. Entonces adquirí este foam holder. Adquirí este pequeño aromatizante. Y este rompecabezas. Espero que traigan más cosas. De hecho. Este pequeño. Car air freshener. No tiene mucho que salió. Es de las últimas cosas que ha traído Miniso. Entonces yo espero que siga trayendo cosas interesantes. Está trayendo también unas cajoneras y demás. Que ya no he adquirido. Porque ya tengo de Miniso algunas cajoneras. Entonces no vería mucho caso adquirir más. Siendo que ya tengo. Si a lo mejor los hubiera visto. Antes de comprarme las otras. Y pues. Sería otra historia. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Este fue mi artículo estrella. Este también para ponerlo en el coche. Y pues. Yo soy Archislas. Esto es mi Instagram al cuadrado. Bye. Hola. ¿Qué tal? Para los que ya se quedaron. Sé que ya me despedí. Pero. Conseguí este nuevo. Dos artículos de Miniso. De la línea de Marvel. Entonces. O sea. De hecho. Ya estaba renderizando el video. Pero. Pues. Al fin conseguí estos. Que es el que les comentaba hace rato. Entonces. Para que. Vean que otras cosas tienen. Son relativamente nuevos. No salieron en el lanzamiento. Son estos dos. Este es un cajoncito de Spider-Man. Y este es un. Coleccionable de Spider-Man. No sé si lo sepan. Pero mi personaje favorito es Spider-Man. Por los pops y demás. Yo espero que ya lo sepan. Pero bueno. Conseguí estos dos artículos extra. Dentro del haul. Recuerden que también tengo. Bueno. Conseguimos. El Car Air Freshener. El. El de coche. Y el rompecabezas. Y fueron tres visitas distintas. Entonces. Vamos a ver este. Este es un muñequito. Costó. 70 pesos. 69. 90. Vamos a abrirlo rápidamente. Es un coleccionable. Es como los pops. Justamente aquí dice que no es un juguete. Solo para adultos. Y pues nada más viene el muñequito aquí. Para que ustedes lo tengan por afuera. Incluso lo pueden pegar. Me parece. Por esto que tiene aquí. O lo pueden tener en su cajita y demás. Está bonito. Todo es como de goma. Incluso la base. Aunque parezca como plástico duro. Está el Spider-Man. Ah. Está Capitana Marvel. Ah. Está bonito. Está Capitán América. Thor. Iron Man. Está muy bien hecho. Es como de gomita. Plástico. Pero no es duro. Es suave. E incluso. Tiene como relieve. En lo que son las arañitas. Y todo esto. La verdad. Está muy bonito. Y este no es Wobblehead. Como el. Car Air Freshener. Lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo en su cajita. Lo ponemos acá. Y ahora vamos por esta parte. Es un organizador o cajoncito. Este costó. 100 pesos. 99.90. Aquí lo podemos ver. Es de 27.5 x 28.5 x 19 centímetros. O 10.8 x 11.2 x 7.5 pulgadas. Organizer. Nada más que decir. Vamos a sacarlo. Aquí lo ponemos. Y simplemente. Tú lo abres. Tiene este para la humedad. Y aquí pones lo que es la base. Así. Yo lo. Se supone que lo pones. Así. Porque. Esto es para cuando lo quieras quitar. Y así quedará. Es un cubito. Un cubito. Y tenemos a Spiderman aquí. Para poner nuestras cosillas aquí. Entonces. Vamos a hacer de nuevo el recuento. Tenemos. Nuestro muñequito. Nuestro storage organizer. Nuestro coche. Ya lo tengo puesto. Nuestro car air freshener. Que todo es de Spiderman. Y. Nuestro rompecabezas. Que aún no lo armo. Aquí está. Y este es el único que no tiene Spiderman. Y pues bueno. Ahora si. Sería todo por este video. Le voy a tirar esto a la basura. Yo soy Archislas. Esto es Minishima al cuadrado. Bye. Y este es el único que no tiene. Mi abres.